Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenas tardes. Bienvenido a su programa New York Decide, ya rumbo al 22 de junio, donde serán las primarias demócratas que se verán para usted ostentar los cargos de alcalde, asambleísta o concejal de la ciudad de New York. Este es New York Decide, un programa especializado en estas primarias y en estas elecciones por Canal América 1014 de Óptimo. Hoy tengo el privilegio de tener a una candidata a aconsejar por el Distrito 14 del Bron, que es la señorita Pirina Sánchez, del cual le vamos a dar los buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Sánchez. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tú te conoces como Pirina Sánchez, pero yo me voy a equivocar y te iba a decir Ana Sánchez, porque es tu segundo nombre. Así se llamaba mi abuela, se llamaba Ana, Ana Trinda. Ah, bueno, siempre nos ponen, mi segundo nombre también es por los abuelos. ¿De dónde eres en República Dominicana? Sí, mi mamá proviene del factor de Nagua, mi papá proviene de las charcas de Aswa. Entonces ellos crecieron en la capital, pero iniciaron en esos dos pueblos. Ok, ¿a qué edad emigras aquí a Estados Unidos? Sí, la familia llega aquí a Estados Unidos en los años 70. Tenemos mucho tiempo aquí. Yo nací aquí en el Bronx y he estado aquí toda mi vida. Bueno, pues tú conoces a profundidad los problemas del Bronx, porque creciste aquí en el Bronx. Decía fuera de cámara que tu currículo, te ves muy joven para todo el currículo que tienes en toda tu vida. Pero, ¿de dónde te nace a ti la política? ¿De dónde te nace el dónde servir a la comunidad? Claro, gracias. Y lo que pasa es que los dominicanos no envejecemos, siempre nos quedamos iguales. Ah, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Por lo que me toca. Ay, sí, pero nada, mire, yo soy Pierina Sánchez, nacida y criada, como he dicho aquí en el Bronx. Mi familia muy humilde, viene de República Dominicana. Y cuando llegan aquí mis familiares, éramos vendedores ambulantes, somos taxistas, limpiamos edificios, somos personas que en todo trabajo hemos luchado para salir adelante. Y mi familia, mis tías, mi mamá, yo siempre recuerdo la lucha de ella. O sea, una de mis primeras memorias como niña de mi infancia, es de un landor que abusaba, no daba calefacción, no daba agua caliente, no hacía arreglo. Y mi mamá y mi tía dijeron, no, vamos a pelear esto, vamos a luchar contra esto. Y trabajaron con Legal Aid Society, que son unos abogados que proveen servicios aquí a las comunidades como la nuestra, y llevaron a ese landor a la corte, peleando, no hablaban casi inglés en ese entonces. Y esos son los ejemplos que yo he tenido desde mi infancia para luchar por la comunidad que estamos aquí. Porque los problemas no cambian. Desde mi infancia hasta ahora no cambian. Los detalles han cambiado, pero los problemas no. Se va cambiando el protagonista, pero el mal es el mismo de siempre. Exactamente. ¿Cómo tú ves lo que estamos viviendo, la violencia, aparte de esta pandemia que tenemos ya un año con ella, pero aquí en el Distrito 14 se ha vuelto un poquito ya como en los años 80 el caminar por las calles del distrito? ¿Cómo tú ves la violencia y cómo tú ves el poco patrullaje que tenemos de la policía? Sí, sí. Bueno, principalmente nosotros tenemos que trabajar en esas relaciones que tenemos con los policías aquí a nivel de la comunidad. Yo, por ejemplo, estoy en la Junta Comunitaria de aquí, de la zona, que es la 5, y nosotros trabajamos muy fuertemente con esos policías. Y yo diría que aquí en el distrito de nosotros, aunque en la ciudad tenemos este problema, nosotros estamos manejando y llevando esa relación con los policías bien y estamos tratando de encontrar soluciones juntos. Pero a nivel global, ¿verdad?, porque siempre hay que llegar al fondo, a la causa de lo que está pasando, es que nosotros sabemos que cuando la economía baja, cuando las circunstancias económicas se ponen más difíciles, siempre va a subir el crimen, siempre va a subir esas actividades que no queremos en la comunidad, porque hay muchas personas que andan buscando de dónde van a sacar y desafortunadamente cogen lo mal. Entonces, para mí, por eso es tan importante, aunque estemos trabajando en los temas policiales y esas relaciones, tenemos que enfocarnos en la economía, tenemos que enfocarnos en la vivienda, en esa estabilidad que las personas de aquí, de esta comunidad, ahora mismo no tienen. Y tenemos, trabajando eso, se va a arreglar lo demás. Primeramente, ese enfoque en la economía es lo mío. ¿Tú entiendes también que para nuestros jóvenes tenemos que tener más proyectos, más, después que salen de clases, tener otro tipo de entretenimiento, tenerlo en una actividad que no sea la calle? Sí, sí. Para mí, la filosofía mía es muy simple, ¿verdad? Cuando hay oportunidades para nosotros, sea un programa para un niño que juegue baloncesto, o ajedrez, o lo que sea, esa mente se va desarrollando. Y cuando tenemos esas oportunidades, nosotros salimos adelante con eso. Para mí, eso fue verdad. Yo tuve, yo soy cinta negra en Taekwondo. Eso fue mi actividad cuando yo era, desde los 10 años estudié. Y eso, excusa, permítame hacerse una pregunta personal. Y eso a los enamorados y cosas, ¿no lo aleja? ¿Cinta tan cuando? Digo yo. ¿Dónde has enamorado eso? Mi esposo no se alejó, pero mira, mi familia compró. ¿Dónde está el perro en la casa, me da? Hay que ir en línea aquí en esta casa. Sí, 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 ya veo, ya veo. No, pero no, el Taekwondo para mí y, por ejemplo, otro programa que yo hice en Bronx Community College, cuando hay oportunidades así, nosotros nos desarrollamos, vemos, wow, ok, a lo mejor no me fue tan bien en esa clase de inglés, pero en la matemática y en el ajedrez, sí, yo fui bien en eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad y vamos desarrollando los niños, ellos van también buscando esos caminos. Y para mí así fue que yo pude sacar mi nota muy buena, mi calificación es muy buena. Fui a Harvard University con beca completa y también a Princeton. Y eso, yo no digo que soy, ah, yo, Pierina. No, no, no. Eso es que cuando nosotros tenemos esos chances, nosotros nos aprovechamos. Bueno, vámonos a lo que es la parte de que tú mencionaste anteriormente, la parte de los inquilinos. Estamos en una pandemia, sabemos que tenemos moratorias para pagar la renta, pero hay que pagarla, hay que pagarla. Pero ahora mismo los inquilinos y los dueños de edificios tienen un problema. No hay dinero para pagar. No hay dinero para pagar, pero el andro sigue cobrando. La ciudad ha ayudado a mejorar, pero ya eso tiene su límite. En los próximos meses ya va a parar esa ayuda. ¿Qué podríamos ayudar a los inquilinos que a lo mejor no tienen cómo pagar porque han perdido sus empleos, porque no hay dinero? Los que consiguen es lo poco, es hasta para comer. ¿Cómo podríamos ayudar a esos inquilinos? Sí, sí. Lo que yo quisiera compartir con el pueblo, con la comunidad, es que nosotros valemos, nosotros valemos, está en el interés del gobierno, de que nuestra comunidad siga bien, siga en marcha. Y yo digo eso porque, por ejemplo, cuando vino el primer estímulo del gobierno federal, a toda la aerolínea que la cerraron, la ayudaron. El gobierno federal metió millones y millones y millones de dólares para que esa industria no cayera. No cayera. Así mismo, como esa industria se previno que cayera, así mismo tiene el gobierno que prevenir que nuestra comunidad caiga. Porque el dinero, como usted dijo, no está, no hay. Donde no hay, no puede sacarse nada, ¿verdad? Entonces, ahora mismo tenemos un estímulo que vino del gobierno federal. El gobierno estatal está decidiendo cómo lo vamos a usar. A Nueva York le va a tocar 100 billones de dólares, 100 billones de dólares. Y gracias a los congresistas que tenemos aquí en la ciudad, que abogaron fuertemente con eso, a Biden ahora, que es el demócrata, que está abogando por nosotros. Pero tenemos que seguir. Nosotros valemos. Nosotros valemos. Por ejemplo, esta misma mañana hay una marcha en Washington Square Park, en Nueva York, donde vamos a estar luchando para que ese estímulo que viene del gobierno federal llegue a nosotros, llegue para ayudar. Sí, los landores es una cadena. Los landores necesitan pagar el aceite, necesitan pagar la electricidad, necesitan pagar el mantenimiento. Ellos necesitan el dinero. Pero nosotros no lo tenemos. Está en el interés del gobierno federal y estatal y de la ciudad asegurar que nuestras comunidades no se caigan. Sin esa ayuda no vamos a caer. Por eso seguimos abogando con eso para que manden el dinero para acá. Bueno, con tu permiso voy a la primera pausa comercial y regresamos en breve en este conversatorio con la señorita Sánchez aquí en New York Decide. El crecimiento de las ventas online es imparable. De hecho, solamente el año pasado el volumen de ventas generado por el comercio electrónico ascendió a 3.55 billones de dólares. Estas cifras demuestran que cada vez más gente compra por internet. Sin embargo, es posible que te resulte complicado crear una tienda online desde cero. En este caso tienes una alternativa mucho más accesible. El dropshipping es una forma de comercio electrónico en la que no hay que asumir los riesgos propios de los comerciantes convencionales. Por eso, el dropshipping se presenta como una forma de negocio muy ventajoso ya que los dropshippers no tienen que soportar ni los gastos de almacenamiento ni tampoco se descapitalizan adelantando más dinero de la cuenta. Si eres dueño de casa o tienes un negocio, esta noticia es para ti. ¿Sabías que tus tres mejores aliados a la hora de instalar paneles solares son? Primero, el gobierno federal. Segundo, el estado de Nueva York. Y tercero, la ciudad de Nueva York. Ellos te otorgan un incentivo económico de más de un 60% al instalar paneles solares, ayudándote a conseguir la independencia energética que reducirá tu recibo de energía hasta un 90%. Y además, en Latino Solar recibes la instalación totalmente gratis. Llámanos hoy para aclarar todas tus dudas sobre paneles solares y recibe una propuesta gratuita. Llámanos al 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama al 718-414-2808 de Latino Solar. Presentamos el Cool Turtle, el adaptador ultra cómodo para máscaras que crea un espacio protector fresco y transpirable entre tu máscara y tu rostro. Simplemente deslízalo debajo de cualquier máscara e inmediatamente sientes el refrescante aire que rodea tu rostro. El diseño ergonómico, suave y cómodo de Cool Turtle reduce inmediatamente la fricción de la máscara, lo que te permite respirar y hablar cómodamente. Llama ya y obtén no uno ni dos, sino tres Cool Turtles por solo 10 dólares. Ordena ya y te enviaremos dos Cool Turtles más gratis. Sin cargos, absolutamente gratis. Además, puedes obtener un paquete de 10 máscaras faciales de 4 capas. Solo paga un cargo por separado. Esta oferta no está disponible en Amazon. Obtén el verdadero Cool Turtle ya. Llama al 1-800-921-3420. Así que llama al 1-800-921-3420 ya. Gracias por continuar con nosotros en el programa de esta tarde. Ahora vamos a pasar un pequeño videito de Pirina donde ella explica todo su proyecto o más o menos ella condensa en esos dos minutos su proyecto como de llegar a ser concejal por el Distrito 14. Vamos a ver ese pequeño video sobre Pirina. Cuando el coronavirus se acercó en marzo, en la noche, mucha de la ciudad se convirtió en una ciudad. Pero si acercas las escaleras al tren de número 4 aquí en el Bronx en la mañana, en el gobierno de la ciudad. En el primer lugar, en la noche, en la noche, en la noche. En el primer lugar. En la compañía de la gente, En las escuelas, en las escuelas, en la calle de la ciudad. En las escuelas, en la calle de la ciudad. Many with no health care or benefits, risking their own lives so that life for others could go on. My name is Pierina Sanchez. I'm an activist, born and raised in the Northwest Bronx. And I'm running for city council to fight for our people on those subway platforms, who are told their jobs are essential, but who never get treated that way. My family came here from the Dominican Republic in the late 1970s. I grew up watching my family grinding as taxi drivers, janitors, and street vendors, like my grandfather, who sold oranges from a street corner into his 90s. I had incredible role models, my mom, my tias, who showed me what it means to stand up and fight for your rights. I went to public schools, and because of public programs like Upward Bound, I got to Harvard, and Princeton, the Obama White House, and City Hall. I've worked with advocates to force developers to set aside housing for the homeless. I've organized tenants. I've stood with small businesses to keep banking services here. I'm an Afro-Dominicana from the hood, and I'm here to fight for it. For affordable housing for all, because a decent home should be a human right. For public schools that give every kid in every neighborhood a real chance. For jobs that pay a living wage. For budgets that invest in communities and unlock opportunities, instead of locking up kids. So that we may all have greater opportunities in life. That's the New York I want to create. Want to join me? When the coronavirus hit us in March, of the night to the morning, a large part of the city turned into a fantasy city. But if I climb up the stairs to the 4th train, here in the Bronx, at the peak of the morning, it was still seen as any other day, any other month, any other year. Plataformas llenas de trabajadores de salud, cajeros y repartidores para realizar el trabajo esencial que mantuvo en funcionamiento al resto de Nueva York. En trabajos que apenas pagan el salario mínimo, muchos sin atención médica ni beneficios, arriesgando su propia vida para que la vida de otros neoyorquinos pudieran continuar. Mi nombre es Pierina Sánchez. Soy activista, nacida y criada en el noroeste del Bronx. Me postulo para el Consejo Municipal para luchar por nuestra comunidad en esas plataformas del tren. Los que están en la primera línea de defensa contra el COVID, a quienes se les dice que su trabajo son esenciales, pero quienes nunca son tratados de esa manera. Mi familia vino aquí desde la República Dominicana en los años 70. Crecí viendo a mi familia trabajar como taxista, conserjes y vendedores ambulantes. Como mi abuelo, que vendía naranjas en una esquina hasta sus 90 años. Tuve increíbles modelos al seguir, mi mamá y mis tías, quienes me mostraron lo que significa levantarse y luchar por los derechos. Fui a escuelas públicas y gracias a programas públicas como Upward Bound, llegué a Harvard y Princeton, la Casa Blanca de Obama y el Ayuntamiento. He trabajado con organizaciones defendiendo a las personas desamparadas. He trabajado de mano con los inquilinos para defender sus derechos. He apoyado a las pequeñas empresas para mantener los servicios bancarios aquí. Soy afrodominicana de este barrio y estoy aquí para luchar por nosotros. Por una vivienda asequible para todos. Porque una vivienda digna debería ser un derecho humano. Por las escuelas públicas que brinden a todos los niños de todo lo vecindario una oportunidad real. Por trabajos que paguen un salario digno. Por presupuestos que inviertan en comunidades y su desarrollo. Para que todos tengamos más igualdad de oportunidad. Este es el Nueva York que quiero crear. ¿Quieres unirte? Déjame decirte que yo estoy haciendo televisión de política desde los 90. Aunque tengo poco tiempo trabajando la política de aquí de New York. Pero déjame felicitarte por no solamente tu currículum, sino sobre tu campaña. Se sale de lo común de los candidatos que hemos tenido hasta ahora. Felicidades. Gracias. Gracias. Me encantó. Lo pusimos en inglés y en español en las dos partes para que vieran todo lo que es tu campaña y lo que tú ofreces de ganar en estas elecciones. Voy a ir a la otra pausa comercial, pero cuando regresemos, quiero tu opinión como mujer, como demócrata, como neoyorquina, sobre lo que está pasando en Albany en estos momentos con el gobernador. Pero después de la pausa comercial. Gracias. ¿Sabías que desde hoy y hasta el 2022 tu recibo de energía aumentará un 12%? Llueva, truene o caigan relámpagos, tienes que pagarlo. En Latino Solar te tenemos un plan B. La independencia energética ha llegado. Cámbiate a Energía Solar y olvídate de dolores de cabeza. Te ofrecemos instalación gratuita y te asesoramos para que obtengas una ayuda económica del gobierno de hasta un 60% del valor total. Llámanos al 718-414-2808 y dile adiós a esa costosa factura eléctrica. Llama al 718-414-2808 de Latino Solar. La República Dominicana es un país que está comprometido por incentivar y fomentar el crecimiento de los negocios. Para crear una empresa en República Dominicana, el primer paso es hacer registro del nombre comercial solicitándolo ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual o NAPI. El siguiente de los pasos para constituir una empresa se trata de elaborar los estatutos sociales. Para ello, necesitarás asesoría de un profesional del derecho. Este dice y aclara por escrito el nombre de la empresa, la dirección exacta, a qué se dedicará y el sello de un notario público. Se procede al depósito ante la Cámara de Comercio y Producción. Después de realizado el depósito, en un periodo de cinco días, usted tendrá un certificado de registro mercantil emitido por la Cámara de Comercio. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. ¡Al Grease Police! El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula súper concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias y hasta pintura de aerosol seca. Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. ¡Ordena ya! Y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. ¡Ordena ya! Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Bueno, continuando con nuestro programa te dejé una pregunta sobre la mesa, el cual ya tú la sabes. ¿Cuál es tu opinión de lo que se está acusando al gobernador como en estos momentos? Sí. Es un tema muy importante porque en este tiempo tenemos que enfrentar a la realidad. Y esa realidad es que los políticos y en círculos donde hay mucho poder, siempre hay estos abusos de ese poder, ¿verdad? Ya han habido siete mujeres que han confesado sus historias. Eso no es fácil. No es fácil decir, yo tengo mi secreto, algo que puede ser muy doloroso, que me ha pasado a mí como mujer. Un abuso, eso, una humillación. Y yo se la voy a presentar al mundo completo para que vean lo que me pasó a mí. Eso no es fácil. Ya lo han hecho siete mujeres. Y para mí eso es algo que se tiene que tratar con mucha seriedad. Y yo apoyo a la abogada del Estado, a Leticia James, en su investigación independiente, para que si ahí hubo maltrato, que parece que sí lo hubo, el gobernador tiene que dejar ese puesto. Y más de eso, no está ocurriendo solo estos abusos. También hay tantas familias dolidas porque perdieron a sus viejos, ¿verdad? Ese, ¿cómo se dice el cover-up que hubo? Los números que se disfrazaron de toda la muerte. El problema en los asilos. En los asilos. En los asilos, exactamente, gracias. Entonces, ese problema de los asilos que se mintieron, de los números de viejos que se perdieron en esos asilos, eso no está bien, es una falla de liderazgo. Es decir, que tú eres de las que se unen a las voces de las que tienen que renunciar. Sí, yo me uno a esas voces. Bueno, ahorita lo dije más, Pierina, Pierina, gracias por estar con nosotros esta tarde. He quedado muy impresionado en entrevistarte, de tu formación y de tus proyectos. Gracias. Y te vamos a tener más adelante porque esto es hasta el 22 de junio que estamos haciendo este programa. Sí. Luis, si pudiera decir una notita más de esta semana. Sí, cómo no. Nosotros, como usted me ha dicho, y gracias, esta campaña ha sido diferente. Es una campaña basada en el servicio comunitario. Ya hemos donado más de 90 mil cajas de comida a nuestra comunidad necesitada. Y esta semana tenemos tres eventos. Esta tarde vamos a estar en la 195 con Reservoir, a las 3 y media, si hay personas que necesitan comida. Mañana estaremos a las 2 y media, a las 2 de la tarde, en la 183 con Walton. Y el viernes estaremos a las 2 y media, a las 2 otra vez, estaremos en Heath Avenue con la 231. Estamos haciendo esta campaña en una forma que siempre estamos ayudando. Si necesitan su vacuna, vegan, busca su compra, su cajita, y ahí mismo le hacemos la cita de la vacuna. Bueno, ahí están. Y a ti, te retero las gracias por haber estado con nosotros y a nuestro amable televidente que mañana será otro día más en New York Decide. Hasta entonces. ¡Gracias!